El director del grupo de astronomía de Barranca Bermeja Carl Sagan Ronald Chinchilla extiende su especial invitación a todos los amantes de las estrellas a una jornada de observación astronómica este sábado 18 de septiembre. El club de astronomía Carl Sagan invita a toda la comunidad de Barranca Bermeja a escolares y docentes para participar de una jornada de observación por telescopios la cual realizaremos el 18 de septiembre sábado de 6 de la tarde a 9 de la noche desde el parque ecológico del barrio 50 en área. En esta oportunidad podremos observar a través de varios telescopios la luna en su fase creciente y los planetas Venus, Júpiter y Saturno. Explica el divulgador científico detalles de lo que será esta jornada cumplirse en el parque ecológico del barrio 50 en área como una 4 de Barranca Bermeja. Vamos a mostrar mediante una herramienta didáctica muy sencilla por qué es que se producen las fases de la luna, los eclipses, por qué es que podemos observar los planetas y también recrear mediante otra herramienta muy sencilla las fases de la luna. La asistencia y participación en esta jornada de observación no tiene ningún costo de acuerdo con lo manifestado por sus convocantes.